Buenas tardes Ecoparty, buenas tardes Twitch, yo me estoy escuchando con la tele del fondo, así que ¿cómo estamos? Bueno, segundo día de Ecoparty, segundo día de stream en Twitch, muy contentos, llenos de contenido, mucha gente, muchos abrazos, hay una lluvia afuera tremenda va a quedar para los libros de la historia de la ECO y estoy nada más y nada menos que con Sabri, Sabri que nos ha acompañado gran parte de nuestra historia desde diferentes lugares y formatos y Sabri hoy estás liderando un proyecto que a todos los organizadores y a todo el staff que hace la ECO que suceda, nos encanta, que se llama Futuro Hacker. ¿Qué es Futuro Hacker, Sabri? Futuro Hacker, hola chicos, chicas, acá, Futuro Hacker en mi corazón. Es un proyecto súper interesante eso, que este año, si bien teníamos un poco siempre relación con algunos colegios y estudiantes, Futuro Hacker lo pensamos como para abrir un espacio y fomentar el interés en la ciberseguridad desde una edad más temprana, que no sea que lleguemos a la ciberseguridad de casualidad o más tarde en nuestras carreras, que sepamos que es una opción de carrera y que desde la escuela ya conectemos con el hacer, con el hacking, con el conocimiento y también con venir a hacer, a romper, venir a la ECO, que es un poco lo que quisimos fomentar que haya más escuelas y más presencia en la conferencia, ¿no? Hay algo que a mí y a todos, mucha gente de nuestra edad nos toca de cerca, que es, por ejemplo, yo a los otros cofundadores de Ecoparty los conocí por internet y era buscar a otra persona que le guste lo mismo, que me gustaba a mí en un canal de chat y hoy gran parte de hacer la ECO es que haya un punto de encuentro y te dice, ah, ¿te gusta hacer lo mismo? Sí, a mí también. Che, ¿y cuál es la modalidad de Futuro Hacker? Porque me han preguntado, tipo, cuánta gente ya hay, a quién le hablamos, cómo coordinar con el colegio. Contanos un poquito el rundown del proyecto. Sí, tenemos varias patas, ¿no? Empezamos con la parte de las charlas en las escuelas, que es lo que más nos abre puertas, nos abre diálogo y vínculo con las escuelas. Estamos yendo a escuelas de Buenos Aires, pasamos por Córdoba, Santiago de Chile, Catamarca, el año que viene ya tenemos planeado una gira por Córdoba, San Luis, Mendoza, de todo. Entonces, con esas charlas en las escuelas, que se pueden contactar conmigo, en sabrina.coparty.org, coordinamos las charlas en las escuelas, hacemos ciertas actividades también, hacemos talleres, tenemos un taller de desarrollo profesional también, que es muy lindo, para los últimos años de secundaria, sobre todo. Y con esto ya creamos esta relación, ¿no? Y ahí los chicos, cuando ven un poco de qué se trata la ciberseguridad, entienden que el hacking no era lo que les habían mostrado en la tele, en las películas de Hollywood, y que está bueno, y hasta que es una opción de carrera en esos años en que están viendo para dónde ir después del colegio, tienen esa instancia también. Y acá en la Echo, por primera vez, como decías, en distintos roles, pero esta vez, este año estoy con Futuro Hacker a Full, que lo que hicimos es abrir un nuevo village. Entonces, tenemos nuestro propio stand, están las escuelas que trajeron sus proyectos, tienen todo tipo de cosas de robótica, de programación, armaron hardware, hackearon cosas, y eso es lo que traen acá, a mostrarlo a la comunidad, y también a exponerse y abrirse a que gente de la comunidad venga, les pregunte, les hagan, házeme una demo, mostrame, se te ocurrió hacerlo así, de esta otra manera, como que los chicos y las chicas ya tengan ese espacio acá, se animen y empiecen a tener ese intercambio con otra gente de la comunidad, ¿no? Sabri, y a vos, en lo personal, ¿qué es lo que más te motiva de Futuro Hacker? Qué buena pregunta. Creo que el impacto, ¿no? O sea, que el impacto y el influir positivamente en la elección de los chicos, de las chicas a esta edad, que ojalá sean más las personas que eligen la ciberseguridad, que se dedican a esto como carrera, siempre el lema de la ECO lo ponemos en todos lados, el mundo necesita más hackers, y bueno, hay que salir a buscarlos y formarlos. Y si no saben que la ciberseguridad es una opción, o que pueden, o que existe esta comunidad, es difícil la llegada, y como decías vos, hay que crear los espacios que nos hubiese gustado tener a nosotros hace unos años, cuando arrancamos, que por suerte ahora es cada vez más fácil, pero también nunca está de más fomentarlos y abrir nuevos espacios, ¿no? Futuro Hacker ahora ya alcanzó más de mil estudiantes en distintas escuelas, en todas estas ciudades, un montón de speakers de la comunidad que les quiero agradecer, incluso algunos de los founders, gente de la comunidad que es speaker, que me acompaña a dar estas charlas en las escuelas, que armaron el contenido ahora para el Village de Futuro Hacker, que tiene su propio taller de hacking, tiene charlas, tiene todo tipo de actividades, y eso obviamente es gracias al apoyo también de la comunidad, hackers, amigos, que se copan. No estás sola. No estoy sola. Tenemos compañía. Y aparece la compañía. Y bueno, tanto que hablo de estudiantes. Estamos con Marcos y Abby, y nos vamos a turnar porque solo tenemos tres micrófonos, así que vamos a contar con su colaboración. Vamos a empezar con Abby. Abby, ¿qué te parece esta eco? ¿Es tu primera eco? ¿Ya habías venido? ¿Te habían contado algo? ¿Cómo es? Hola, ¿cómo están? Sí, es nuestra primera eco. Fíjate, ven un poquitito más cerquita. Ahí va. Ahí está. Hola, sí, es nuestra primera eco. Venimos con mi colegio, que es José Hernández, Técnica 7, de Subicano Avellaneda. Y sí, lo supimos gracias a nuestra profe, Nora Moreno, que nos comentó que era un espacio, una exposición, donde venía un montón de gente que se interesaba en la ciberseguridad y que era un ambiente súper amigable. Y bueno, era nuestra primera vez. Y cuando llegamos con nuestro proyecto creímos que nos iban a hacer preguntas que quizás nos incomodaran, que nos íbamos a sentir que no estábamos en confianza. Y nos dimos cuenta que es totalmente distinto, que es súper amigable, donde otras personas vienen y te aconsejan cosas, donde te recomiendan lugares para seguir estudiando. Y es súper lindo, la verdad. Y bueno, por nuestro colegio trajimos el proyecto, que es una empresa ficticia que creamos. Y lo que hicimos fue enfocarnos en estudiar e investigar. Somos un grupo de jóvenes que hizo un grupo de investigación acerca de los ataques y de las defensas de un sistema. Bueno, conocíamos que la ciberseguridad, bueno, era hackeo, tirar código. Nos dimos cuenta que no, que es totalmente distinto, que no es limitado, sino que es súper amplio, que entran muchísimas ramas en el mundo de la ciberseguridad, ¿no? Que, bueno, que no tienen que ver solamente con tirar código, porque está hasta la persona que te instruye, hasta la persona que viene y te aconseja, están los que van y charlan con vos. Y bueno, lo que hicimos fue eso, ¿no? Crear un proyecto donde nos enfocamos en los ataques y las defensas. Y lo que hacía es eso, ¿no? Nos dimos cuenta que hay muchísimos roles. Ocupamos desde Red Team hasta Blue Team, varios de ellos. Por ejemplo, mi rol era de Forense, donde hacemos un análisis exhaustivo acerca de los archivos maliciosos. Y, bueno, los mismos tratamos de buscar huellas de los criminales, buscar su naturaleza. Luego recopilamos información, sacamos el hash, lo metemos en una página donde se llama Virus Total y todos los antivirus nos detectan si es o no es un malware. Además, también quería decir que, bueno, este archivo malicioso fue creado por uno de mis compañeros. Ajá. Que sí, lo creamos en C++. Y este archivo lo que hacía era te tiraba un montón de archivos más, era como que se duplicaba a sí mismo y te paralizaba toda la pantalla. Es como que no te dejaba hacer nada. Y, bueno, nada de eso. Estoy feliz porque es mi primera experiencia y es súper lindo. Feliz y agradecida, ¿no? Con Nora, que es mi profe. Grande, vamos a mandar un gran saludo a Nora, que no sé si nos está viendo o alguno de los compañeros que están acá sacando fotos. Pero, apás, cuando nosotros éramos chicos, explorábamos toda nuestra forma, formato. Mi profesor de informática no sabía qué hacer conmigo. Es más, me llevé informática. Pobre, le mando un gran saludo. Pero, bueno, era ofimática y yo quería hacer otra cosa. Y, bueno, puede que la página web del colegio haya sido víctima de mis experimentaciones. Pero, nada, me encanta que los profesores traigan herramientas. O sea, después los chicos van a hacer lo que quieran, pero que traigan oportunidades, herramientas. Y, bueno, que ustedes, si les gusta, participen y hagan de eso lo que quieran. Vengo, estoy impresionado con el proyecto. Porque yo dije, bueno, pará, hicieron todo un proyecto forense. Hicieron el malware. Hicieron todo el ejercicio. Nada, espectacular. Sí, y, bueno, nada, quería agradecer también a Polis21 que, gracias a esta asociación civil, todo esto pudo ser posible. Gracias a esa. Acá de todo, sí, contáctense con Polis21. Tenemos también un LinkedIn que se llama Honey Corp. ¿Qué es acerca de esto? Sí, están los LinkedIn de todos los integrantes. Y, bueno, también que les quería decir que mañana, a las 12 en la Eco Party, como es el último día, a las 12 de mediodía vamos a estar dando una charla con mis compañeros acerca del proyecto. Vamos a estar todos. ¿Ya es el último día de la Eco? Sí. Ay, no. No. Y, bueno, vamos a dar una charla acerca de nuestro proyecto, contar las fortalezas, las debilidades, las cosas que quizás se nos llegaron a dificultar, nuestra experiencia, las herramientas que utilizamos. ¿Escuchaste eso? Se suben al escenario a hablar de su proyecto. ¿En cuántos años estaba bien el main track? Hagan sus apuestas. El futuro está en ustedes. Ah, bueno, felicitaciones, gracias por participar y por ser parte. Lo que más necesitamos, gente como ustedes, que tenga ganas de hacer. Nosotros, yo siempre lo digo, somos un escenario para que gente con ganas venga y presente y comparta y aprenda. Así que, gracias. Y tenemos acá un compañero. Sí, porque hablamos de proyectos, proyectos. Bueno, a ver, ¿qué es? ¿Qué trajeron? ¿De qué se trata? Vamos a hacer un enroque ahora. Y vamos a pasar los auris a, vamos a hacer un enroque de lugares. Así viene Marcos y nos cuenta un poco lo que está haciendo. Gracias. Bueno, muchas gracias. A vos. Ahí estamos. Mientras enrocamos, acá tenemos una velita, por lo que veo. ¿Qué es esto? Un anemómetro. O no, un anemómetro no. Es un... ¿Qué tal? Hola. Hola, soy Marcos. Hola, Marcos. Se trata un poquitín más para acá. Dale. Así te escuchamos. ¡Esa! Marcos, perfecto. Bueno, primero agradecer a Futuro Hacker por permitirme venir acá y a los profesores de mi escuela, a Carranza, a Maciota por darme la oportunidad de venir acá. Es el segundo año, bueno, hace muchos años que el Raggio viene a la Ecoparty, es mi segundo año acá. Vienen los chicos de cuarto, quinto y... Los asados del Raggio son... Ah, impresionantes. Yo no te digo nada. Los asados de Maciota son lo mejor que hay. Así que yo estoy para volver a visitar el Raggio a comer un asado. Bueno, lindo colegio. Gracias por la oportunidad de venir acá. Ahora, lo que traje acá es el proyecto que hicimos con algunos compañeros. Lo que va a hacer es el monitoreo de un generador eólico. Un profe de nuestro colegio con los chicos de electricidad para instalar un generador eólico. Y lo que vamos a hacer con esto es monitorearlo. Medir la corriente, medir la velocidad del viento y medir la carga en la batería y traducirlo, todo eso, al Arduino, que lo va a enviar al SP32, que lo que va a hacer es subirlo a una base de datos en el Firebase de Google. Y desde ahí tomamos esos datos con un software abierto, el Meet Inventor, el app Meet Inventor. Hicimos una aplicación y desde ahí te tira todos los datos para verlos. O sea, una estación meteorológica portátil y hecha por ustedes. Sí, que va a estar instalada en la escuela. Y bueno, suponemos que va a dar energía a la escuela, a cierta parte del taller, esperamos, ya que lo hicimos nosotros. ¿Qué escala? ¿Qué escala es? No tengo idea. Pero que yo sepa va a ser interesante, va a ser grande. Esperemos que esté para el año que viene, así ya podemos instalar esto. ¿Y qué se siente hacer cosas en el colegio que después se las mostrás a gente fuera del colegio? Porque a veces uno pasa tiempo haciendo cosas, pero después, no sé, ¿qué te preguntan en el stand cuando pasan? Está buenísimo, te preguntan de todo, poder mostrar proyectos del tuyo y mostrar proyectos de tus compañeros, compartir, estar ahí. Está buenísimo y demostrar un poco lo que sabemos y sentirte vos también que aprendiste y que sabés lo que estás haciendo. ¿Y de tus compañeros que hicieron otros proyectos, cuál es el que más te llama la atención? Bueno, hay un proyecto muy bueno que estoy viendo que es una especie de dispenser de pastillas. Ok. Que te podría ayudar en caso de que necesites medicamentos o que haces así. Hay otros chicos que hicieron una balanza impresionante para las carnes. Por ejemplo, les ingresás qué es cada cosa y te dice los gramos de proteína que tiene. Muy bueno. Y otros que hicieron, el mejor de todos me parece que es a mí, un detector para autos mal estacionados. Buenísimo. Ese es genial. Les recomiendo verlo. Estamos ahí en el stand de Futuro Hacker. Allá atrás. Sí, vengan al stand porque aparte hay más escuelas. Hay también un detector de monóxido de carbono de otra escuela. Hay un montonazo de proyectos y proyectos nuevos que vienen mañana. Me hablaron hasta de un dron, una cosa que va a volar por acá. Bueno, vamos a ver. Entonces, me parece hermoso. Felicitaciones por sus proyectos. Gracias por traerlos, por animarse. Y ojalá que sigan todos los años así, trayendo y sorprendiéndonos. Bueno, gracias. Y otra vez agradezco a Futuro Hacker y acá a los chicos de stand por dejarnos participar. Y sí, esperemos volver el año que viene con proyectos más interesantes. Entonces, mañana están los de sexto del colegio. Bueno, los invito a venir. Y a fin de año está la Expo del Ragio. Y bueno, eso va a estar todo el colegio explotado. ¿Cuándo es la Expo del Ragio? Creo que es el 1 y 2 de diciembre, si no me equivoco. Los pueden buscar en Instagram o en el Facebook del Ragio, en la página web. 1 de diciembre voy para allá. Todo ahí. Vamos a estar ahí. Proyectos de todo. Me encanta. Y bueno, nada. Lo único que les quiero dejar es gracias a ustedes también por venir, por compartir, por dejarnos ser parte de estos experimentos. Como verán, esta es una tierra de gente curiosa. Y qué mejor que más curiosos se sumen para compartir sus inquietudes, sus experimentos. Y esperablemente, en las cosas que hagamos, que el mundo mañana sea un poquitito mejor. Muchas gracias. Seguimos más en esto que es Ecoparty. Seguimos mucho más en Futuro Hacker. Ecoparty. Ecoparty.